Una familia de empresarios orureños invierte una flota de buses y apuesta a la comodidad de sus pasajeros. En las rutas Oruro Potosí y Oruro Sucre, hablamos de flota Chayapata, con el mejor servicio en sus buses Leito 3 filas. Buses cama con wifi, cargadores USB, calefacción y aire acondicionado. Flota Chayapata, con salidas diarias a Potosí, a las 7.45, 9, 12.30, 13.45, 16.30, 20.45 y 22.45. Para sus viajes a Sucre, el horario más cómodo, a las 10 de la noche. Directo por la diagonal Jaime Mendoza. Llega en hora a tu destino, en Flota Chayapata. Terminal de buses, oficina 51, teléfono 52-83-608.